A veces, el corazón necesita más tiempo para aceptar lo que ya sabe tu cabeza. ¡Sí, señor! ¡Todo siendo en vivo! ¡A la única! ¡Sonia! ¡Sonia Calizaya! ¡Así es, Willy Cornejo! ¡Aquí vengo yo! ¡Este pata en los dos! ¡Sandia! ¡Tú! ¡Muévete! ¡Una vueltacita de aquí para allá! ¡Una vueltacita de aquí para allá! ¡Una vueltacita de aquí para allá! ¡Siéntelo! ¡Siéntelo! ¡Que el algodón cierro en vivo! Solo quiero que me escuches y confíes en mi amor. Yo te amo, mi vida. Con todo mi corazón. ¡Con todo el alma! Entiéndeme, por favor. Que te amo, mi amor. Eres el aire que respiro. El amor de mi vida. ¡Cuélvete! 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 Este amor es tuyo, mi amor. Este amor es tuyo, solo tuyo, mi amor. ¡Achachi! ¿Quién tiene, mi amor? ¡Dime! Este corazón es tuyo. Y mi vida solo es para ti, mi amor. ¿Por qué no puedo decirte? ¿Por qué tú y yo estamos hechos? Para amarnos toda la vida. ¡Sonia Galizaya! ¡Y los chileos del requinto! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Sabrosito! Solo quiero que me escuches y confíes en mi amor. Yo te amo, mi vida. Con todo mi corazón. ¡Suena que suena! Entiéndeme, por favor. Que te amo, mi amor. Eres el aire que respiro. El amor de mi vida. ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor. Este amor es tuyo, solo tuyo, mi amor. ¡Solamente tuyo! Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor. Este amor es tuyo, solo tuyo, mi amor. ¡Cama tu Mandulia! Mi corazón es tuyo, soy tuyo, mi amor Este amor es tuyo, soy tuyo, mi amor Con el abrazio de siempre Para mis amigos De la mina sobre oro Liba mi para Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza Y las palmas arriba Y suele esa cintura Suavecito, suavecito Unita más, unita más, unita más Unita más, unita más, unita más Y las palmas arriba que suene, que suene, que suene Así, 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 así Así, corazoncito Esa vueltacita, 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 vueltacita Pero qué bonito, sabor Y nos vamos Para la mina, la mea Rinconada Tula, bonita Sonia Sonia, cari, sonia Y esto, corazón Se siente, se siente Así Se goza, se goza Así, corazón Definitivamente Lo máximo, maravilloso Con Sonia Calizaya